También a hombres de talento se les componen corridos Este arreglo es de sirenio que le hizo a su sobrino Su mero nombre es Ramiro Martínez o Apelativo Sus padres han sido pobres, sufrió mucho desde niño Cuando tenía catorce años se fue a Estados Unidos Ahora Ramiro es patrón, trabaja ya con los gringos Ramiro es muy del gusto También le gusta pasear Él gana mucho dinero y no le duele gastar Y sé que cuando él se muera que nada se va a llevar Radí en Aclanta, Georgia ya tiene su casa propia Dando estudio a sus hijos en compañía de su esposa En buenos carros del año viviendo una vida hermosa Ramiro es de corazón Con hechos lo he comprobado Él ha ayudado a sus padres Y también a sus hermanos Paisanos y no paisanos Él también les da la mano Ramiro es muy buen llardero Ramiro es muy buen llardero De los primeros lugares Responsable en sus tratos Mucha gente ya lo sabe, su celular timbre y timbre, más trabajo quieren darle